La sangre al día, lucha, lucha civil, una lucha lastrada por algo más profundo, más noble que la paz, y bajo la difícil paz de aquí, y con tanta presión que en una tarde, una tarde de sábado, sabemos lo ocurrido. No valdría la pena contar su historia a quien jamás la había. El lugubre recuerdo se resiste a salir de su ya perezosa, tan doliente el meollo somnolente. Tal dolor, sin embargo, busca el aire. Silencio, la memoria no duerme bien. Insomnio con ahínco nocturno, exige claridad, habla jato a la luna. Llegó la sangre al río. Todos los ríos eran una sangre, y por las carreteras de soleado polvo, o de luna olivada, corría el río en sangre ya fangosa, y las alcantarillas invisibles, el sangriento caudal, era humillado por las veces de todo. Entre la sangre todos siempre juntos, juntos formaban una red de miedo, también dematra el miedo al que asesina, y el aterrado rostro palidez. Frente a la cal de la pared postera, como el semblante a quien es tan puro, que mata. Increspándose en viento, es crimen sopla. Lo sienta en la castiga de los trigos, lo barruntan los pájaros. No deja respirar al transeúnte, ni al todavía oculto. No hay pecho que no ahogue, blanco posible de posible bala. Y números, los muertos, crujen triunfantes odios, pero sabrán a un superviviente. A través de las llagas se ven flujir químeras, y yacía un mortal vacío, clamando van dolores tras dolores.